Hola You Know World, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507 en la casa Andreina Bravo sigue siendo tendencia, vienen grandes cosas para el mes de diciembre y vamos a ver cómo va en las partes finales ya de Soy el Mejor, una serie que está a otro nivel y el contenido que sube Andreina, fenomenal y por supuesto aquí lo vamos a compartir vamos a ver qué nos trae Andreina Bravo en sus historias, que vaya, que lo está haciendo muy bien vamos a ver aquí, echamos para atrás, creo que puedo echar para atrás todo lo que tiene para compartir aquí está en los charts, aquí vemos, aquí está, bota, espera, 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 es que aquí el ratoncito está medio dormidito bota masivo en los charts, 6 nominaciones por Andreina Bravo, ¿verdad? Premios Ecuador aquí está Andreina causando furor en las redes, mira qué espectacular yo no sé por qué no se pinta el cabello negro, me encanta cómo se le ve de negro aunque esto es sombra, pero qué bien se le ve y así, a lo mejor lo tuvo así alguna vez, ¿no? el cabello negro, creo que lo tuvo alguna vez no sé, no sé, no sé qué dicen ustedes, ustedes son los que saben más y vamos a ver aquí qué nos transmiten ¡Oh! 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 ¡Cómo que no baila! ¡Oh my God! ¡Qué mal en el pregada! ¡Dale! 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 ¡Bum! ¡Bum! ¡Ah! Andreina Bravo en TikTok causando sensación encendiendo la red social TikTok poniéndola on fire esta es Andreina Bravo seguimos con más aquí para ver qué hay, qué hay en el estudio ahí está la edición, se parece a mí editando ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Va a cantar, va a cantar, va a cantar en el estudio! vienen nuevas canciones ¡Ah! 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 viene viene algo nuevo esta noche estoy soltera viene algo grande esta noche estoy soltera en el estudio nuevo tema de Andreina en primicia en tu canal y uno reaccionando a esto un estudio de grabación vemos estos anillos ya están volviendo de nuevo yo recuerdo cuando estaban estos anillos de plastiquito en el dedo épicos ahí están calentando viene algo nuevo Andreina se está preparando algo se está cocinando Andreina sacó tema arte, medicina, bandolera y ahora viene un tema nuevo de Andreina ¿Dónde está la mujer? cuando estoy en el estudio grabando me concentro tanto que solo allí puedo permanecer quieta sin moverme tanto la risita es que yo no rompo platos jiji wow un estilo así como 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 Karol G y un estilo también como la Ivy Queen bien caballótico me gusta que voz que voz que se quiebra que se quiebra que rompe y que viene duro que me gustó no me gustó que dijo él vamos a escuchar vamos a escuchar puro autotune no nada de autotune mira este equipo de sonido wow vamos para atrás de nuevo esto está increíble agárrate agárrate mira todo lo hace en esa pequeña computadorita es un equipo muy muy moderno míralo ahí ahí está conectado en su mini laptop preparando los audios chiqui 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 todo es la creatividad esto está duro donde están las mujeres solteras manos arriba toda mi bandolera manos arriba toda mi bandolera que son con cualquiera son con cualquiera me gustó no me gustó me gustó no me gustó sigue esto es práctica esto es trabajo están trabajando estamos viéndolo aquí buenas tardes a todos rapidísimo porque si no mi jefe me va a decir porque llego tarde y no ah porque mi jefe dice que llego tarde si cortatelo cortatelo no no cortatelo que viene el día de hoy me peinó Marlito ahorita estoy decente me dice que parezco una niña buena con esas frencitas que me hizo Gia y me andan diciendo porque ya no me pongo el cerquillo oigan ya me crezco el cerquillo soy tan rápido Marlito tiene buena mano tiene buena mano dice ya no me lo puedo poner será que me lo corto o no que si me corto el cerquillo la galluza le decimos en mi país Panamá galluza que dicen se corta la galluza se corta el cerquillo no se como la llaman ustedes en tu país en mi país le decimos galluza te cortas la galluza si o no bueno galluza haciendo referencia a los gallos como la cresta del gallo no esto es una cosa muy coloquial del campesino y bueno ya se quedó así galluza en mi país y bueno no se quedó galluza ustedes dicen cerquillo muy bien también es válido pero bueno cada país latinoamericano tiene su manera de expresarse seguimos no se lo ha cortado nunca oh 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 pum 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 ah que viene aquí este vídeo no tiene audio mira qué bonita me gusta ese cover que creo que es ella misma tipo muñequita uy esto está caliente esto está on fire se está se están viniendo cosas buenas andreina bravo nos sorprende viene con un tema nueva y aquí lo viste en una reacción de primicia en tu canal yo no yo quería dejarlo para el final pero bueno ahí está espero que te haya gustado si es así dale like no olvides suscribirte activar la campanita y como siempre digo ayuna gracias Gracias. Gracias.